Hace un poco de calor, ¿no papi? Ya enseguida Baracaldo, se nota el cambio de paisaje, ¿verdad? De Cantabria a Vizcaya. Aquí hay más riqueza, pero claro, el paisaje, la naturaleza, se resiente. Y esa Cantabria siempre ha sido una reserva para que los ricos fueran allí a solazarse. Pero así está esa tierra, preciosa, sí. Pero pobre, pobre. Nuestros jóvenes tienen que migrar, no encuentran trabajo. Nuestros jóvenes y ahora nuestros mayores también. Y que la crisis nos ha azotado a todos.